El defensor del pueblo regional Magdalena Medio, Cristian Gordon Chaparro, afirmó que Barranca Bermeja tiene presencia de estructuras de autodefensas y de guerrilla. El defensor del pueblo fue enfático en afirmar que en esta ciudad ya existen estructuras de los urabeños, botalones y rastrojos que se disputan el poder territorial de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja en este momento se encuentran accionando la estructura ilegal de los botalones. Igualmente el defensor del pueblo indicó que en el puerto petrolero también ya se tiene conocimiento que existen estructuras armadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La estructura ilegal de los urabeños, los rastrojos, milicias de las FARC y milicias del ELN, que por la pugna del control territorial y de los negocios ilícitos están accionándose sistemáticamente de esta manera como nosotros pudimos haberlo apreciado el día sábado. Gordon Chaparro agregó que estos grupos al margen de la ley son los que actualmente tienen una disputa territorial en la ciudad y por ello los actos de sangre que se han venido presentando en las últimas semanas. Gracias.